Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Un Pokémon, que significa algo así como un monstruo de bolsillo, es una pequeña criatura animal. Hay muchos y de muchos tipos. Es mejor pensar en ellos, en diferentes especies de animales, por ejemplo. Y cuando alguien está atrapando un Pokémon en Pokémon Go, este juego, pues el objetivo es tener tantos diferentes como sea posible. ¿Qué es Pokémon Go? Es un juego de realidad aumentada que utiliza aspectos de la vida real y pone encima el mundo mágico de este juego de hace 20 años, de la década de los 90, el Pokémon. Actualmente se llama Pokémon Go. Se busca mediante una trampa para sacar a la gente de sus casas y que se ejerciten, pues de una buena vez, sobre todo quienes han estado muy conectados con los videojuegos y que no se han levantado de los sillones. Esta es una de las cosas por las cuales Pokémon Go le ha dado la vuelta al mundo y en los diferentes países en los cuales ha entrado de manera oficial, empezando por el continente, por Oceanía, ir recorriendo hasta llegar también a América Latina, bueno, pues ha causado controversia desde muchos aspectos desde su publicación. Así que esta semana aquí en Estación Central estaremos hablando del Pokémon Go. Ayer nos acompañaron representantes de partidos políticos y hoy nos acompañan académicos de diferentes universidades. Quédese con nosotros y háganos llegar sus comentarios, sus puntos de vista sobre el Pokémon Go. ¿Qué es lo que usted ha escuchado sobre él? Si ayer usted tuvo oportunidad de escuchar o de ver este programa, bueno, pues tendrá también un poquito más de información y no nos quedamos solamente en la superficie del Pokémon Go como solamente un juego, sino lo veremos desde muchas perspectivas. El Pokémon Go, pues es como la punta del iceberg y todo lo que se desprende de él. Socialmente, culturalmente hablando, políticamente hablando, de materia legal, de materia educativa, de materia de políticas públicas, de tecnología, no se diga. Así que esperamos su comunicación 3030-5307. Gracias a todas las personas que nos sintonizan a través de la señal del canal 25.1 de S7 Noticias y también a quienes lo hacen a través de Jalisco Radio en el 630 de AM en Guadalajara y en el 1080 de AM en Puerto Vallarta. Obviamente también muchas gracias a quienes lo hacen a través de internet en www.c7jalisco.com Bien, le presento a nuestros académicos que hoy nos acompañan. Me da mucho gusto saludar en esta mesa a la doctora Laura Oliveros Chávez. Ella es integrante de la Asociación de Egresados de Psicología, coordinadora de investigaciones del Departamento de Salud Mental y perito autorizado del Consejo de la Judicatura en Psicología y Académico de la Universidad de Guadalajara. Doctora Laura, bienvenida a Estación Central. Muchas gracias por la invitación y como orgullosa de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. También nos da mucho gusto saludar en esta mesa al maestro Alejandro Rivera Miramontes. Él es especialista en Concept Art y profesor de animación de la UNIVA. ¿Cómo estás, maestro Alejandro? Bienvenido. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer. Gracias, igualmente. Gracias también al maestro Juan Carlos Villalobos Revelo. Él es director del Departamento de Comunicación y Arte Digital del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Maestro Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y también agradecemos la presencia del doctor Miguel Alcaraz Rivera. Él es profesor investigador de la Academia de Cómputo de la Universidad Panamericana. Doctor Miguel, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes. Listo para platicar sobre el tema. Listo. Muy bien. Sáquen los Pokémon. Muy bien. Pues para iniciar hablando del Pokémon Go, vamos a preguntarle a nuestros invitados, a nuestra invitada, que nos diga una palabra o un término corto para definir Pokémon Go. Doctora Laura, ¿cuál sería su palabra o término corto? Adictivo. ¿Por qué adictivo? Bueno, como todos los videojuegos, como todo lo que tiene que ver con la tecnología, rara vez nos quedamos las personas con lo que inicia o con lo que sale inicialmente. Inicialmente. Y entonces quiere más, más, más. Y pues esta no es la excepción. Ok. Ahí está la adicción. Muchas gracias. Nuestro Alejandro. Pokémon Go, ¿una palabra? Fenómeno. Fenómeno. ¿Por qué se centra en fenómeno? Es un fenómeno porque ha causado revuelo, ¿no? Tanto hablando en los medios, como en la comunidad, como socialmente. Este, vaya, yo recuerdo cuando estaba más joven, este, mis papás, era un revuelo, ¿no? ¿Qué es esto de Pokémon y todo esto? Y parece que se vuelve a revivir, ¿no? Entonces yo veo demasiados jóvenes jugándolo, inclusive, este, adultos ya también de, de, de más arriba que mi generación que lo descargan. Entonces, y también veo bastantes oportunidades que están buscando empresas para hacer marketing con esta aplicación, ¿no? Entonces yo lo definiría así como fenómeno. Muy bien. Muchas gracias. Nuestro Juan Carlos, ¿cómo definirías en la palabra, un término al Pokémon Go? Disruptivo. Disruptivo. ¿Por qué disruptivo? Yo creo que no hay un fenómeno tan interesante en los medios digitales, en el entretenimiento tecnológico, este, desde los lanzamientos de los iPhones. Yo creo que se había vuelto muy aburrido el mundo de la tecnología. Sí, lo que pasa es que llevamos, ¿cuánto? Tres, cuatro años peleándonos por el mejor smartphone, ¿no? A un nivel mainstream, eso es lo que ha sucedido en el mundo de la tecnología. No había ocurrido un fenómeno, como dice Alejandro, que realmente moviera las conciencias y las pasiones de, de todos los que, pues, somos aficionados a la tecnología, al arte y a todas estas oportunidades que se nos presentan mercadológicamente hablando, a partir de, pues, de un concepto tan interesante como es la realidad aumentada. Ok. Muy bien. Muchas gracias. Doctor Miguel Ángel, para definir Pokémon Go, una palabra, un término corto. Pues, también la realidad aumentada. Ajá. ¿Por qué lo centras en esto que es el Pokémon Go, realidad aumentada? Eh, Pokémon Go es un ejemplo de la tecnología que está por venir, que es parte del Internet de las Cosas, en donde cada vez más vamos a poder interactuar con nuestro mundo de una manera poco usual en este momento, pero que va a ser más, cada vez más interactiva entre cosas que son capas de realidad aumentada y la realidad que percibimos con nuestros cinco sentidos normales. Ok. Muchas gracias. Tiene bondades, pero también lado negativo el Pokémon Go. ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Cuáles serían como las cuestiones positivas del Pokémon Go? ¿Quién por dónde empezamos? Hablando, por supuesto, de que la realidad aumentada es disruptiva, es un fenómeno, pero así como para ser más concretos, ¿cuáles son los puntos positivos de la llegada del Pokémon Go? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pues definitivamente sí. Perdón, ya, este, mi, 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 mi amor. Que por cierto aquí tenemos un, ¿un qué? Un Charizard. Un Charizard, a ver, a ver, a ver. Un Pokémon que me, me prestó un amigo, pero ahí en la oficina tenemos muchos más muñequitos. Ok, bueno, saludos. Saludos, Charizard. Este, definitivamente, este, como todo tiene sus partes negativas y sus partes muy positivas también, ¿no? Eh, una parte positiva es definitivamente la interacción social, ¿no? O sea, hemos visto que, bueno, los jóvenes actualmente se dedican a trincherarse, ¿no? Este, en una casa, a jugar con la consola, este, o a aislarse. Y esta aplicación permite una mayor interacción social, ¿no? Que salgan a la calle, como en tiempos anteriores, que se junten con amigos, que vayan atrás de estos monstruos, ¿no? Para poderlos capturar. Entonces, creo que una parte importante es la interacción social. Y, lógicamente, bueno, el funcionamiento como tal de la aplicación despierta mucho la curiosidad, este, de los estudiantes en el caso de los alumnos. Este, incluso personalmente despierta mucha curiosidad. Y, bueno, el que se hagan este tipo de aplicaciones, este, permite que los jóvenes vayan y busquen, y se documenten, y vean de qué manera está hecha esta aplicación, cómo funciona, cómo interactúa. Y ellos van aprendiendo este modelo para poderlo, este, implementar en sus proyectos. O, más adelante, si desean trabajar en algo similar, saben qué es lo que está sucediendo. Ok. Otra cosa. Sí, definitivamente yo, bueno, yo concuerdo con Alejandro, que es muy interesante el fenómeno de cómo Pokémon GO está haciendo que la gente se mueva. Y esto, ya me había pasado a mí con videojuegos anteriores, que eran, bueno, la consola Wii, que a mí me parece una de las mejores ideas que se han creado en términos de consola, que llamaba al movimiento. Y antes, en los famosos arcades o en las chispas, como se llamaban aquí en México, este, bueno, estas, estas maquinitas donde uno podía bailar o donde uno podía boxear, pues, ¿no? Que es, que llaman a la actividad física. Sí, es muy interesante el concepto de salir y conocer a otras personas. Hay una pieza muy bonita escrita por un, por un tecnólogo que se llama Andrew Mitrak, que cuenta toda su experiencia en un parque en la ciudad de Seattle, cómo la gente está de pronto reunida y se está conociendo debido a Pokémon GO y cómo inclusive es posible traer a personas que no están dentro del mundo de la tecnología al concepto. Están todos en un parque viendo su teléfono móvil, acababan de suceder algunos de los atentados terroristas de Europa de hacía pocos días y entonces llega un hombre mayor y se asusta, ve que todo el mundo está viendo su teléfono, pensó que sucedió una desgracia y no, se acerca a los jóvenes, empieza a platicar y eventualmente empieza a jugar. No, ahora, es muy interesante el concepto de moverse, de salir a la calle, de socializar, este, pero yo nada más quiero hacer aquí una acotación. No es, no es que sea tan malo o tan grave que los chicos lean cómics o jueguen videojuegos en su casa o vean películas, porque a final de cuentas esas pasiones los llevan a ser entes productivos, ¿no? No tendríamos un Stan Lee si no existieran estos perfiles, ¿no? Bueno, y vamos viendo los millones y millones de dólares que ha generado esta industria y los empleos y la innovación y el gusto por el arte, ¿no? Sí está bien que los chicos salgan a la calle y no estaba tan mal que estuvieran en su casa jugando videojuegos, pero a lo que quiero llegar es que estos, digamos, estos fenómenos disruptivos es lo que permite visualizar otras oportunidades en términos de mercado, en términos de otras cosas que hacer en la ciudad donde vivo, en términos de recuperación del espacio público. Entonces, yo veo muchas cosas positivas, más otras en el área de marketing que igual comentamos al rato. Sí, Tomaray también. Doctora Laura. Bueno, yo, a mí me parece interesante esta aplicación en la cuestión de que es como un parteaguas para esta realidad, pues, realidad inventada, realidad particular, porque finalmente no deja de estar fuera de, en contacto con, ¿no? Fuera de la realidad, pero en contacto con esa realidad que difícilmente va a poder superar lo que vemos constantemente. Pero, llevar a otros espacios, a otros escenarios, esos mismos proyectos, por ejemplo, yo lo veo aplicado a la medicina, esa situación aplicada a la tecnología fuera de los videojuegos, me parece como una oportunidad y unos avances impresionantes donde ya compaginan esas líneas, ¿no? Esas realidades. Que puede ser esta tecnología punta de lanza para otras cosas y no se quede solamente en el mero videojuego, ¿no? ¿No, doctor Miguel Ángel? Miguel. Ay, perdón, Miguel, perdón, ya te puse el ángel. Pues, un poco de dónde salió el Pokémon Go es de la compañía esta, Niantic, que hizo un juego que salió hace ya más de un par de años, ya casi cuatro años, no me acuerdo, que era un juego más de ciencia ficción en donde no tenían nada de información ese juego. No tenía como, ahorita que hay sus pokeparadas y sus gimnasios, que uno tiene que ir visitando, esa información la empezaron a recopilar de los propios jugadores, entre los que me incluyo. Entonces, era una parte de exploración de la ciudad, de conocer partes de la ciudad que uno no conocía, de ir y decir, es que yo sé que hay un cuadro que está escondido y que voy a ir para que toda la gente sepa dónde está. O es que hay un arte urbano que está muy bonito, que tiene toda la pared y que deberían de verlo. Y entonces, esa información la iban juntando y entre parte de mis amigos decían, pues, es que, ¿para qué va a servir esa información? ¿No? ¿Por qué están juntando información de por dónde camina la gente? Bueno, pues, ahorita ya está la respuesta, que era para poder venderla para otros juegos, por ejemplo, este de Pokémon GO. Pero eso tiene la información de gente que exploró las ciudades y que dijo, mira, es que ve de este punto a este punto y vas a ver cosas muy bonitas. O vas a ver la estatua de Matute Remus, que va a estar ahí, que probablemente los jugadores de Pokémon sepan más que la gente normal dónde está, porque la han explorado y saben, es que si voy ahí me voy a encontrar a los Pokémones o me voy a encontrar una pokeparada. Entonces, es muy interesante porque permite a los jóvenes una primera exploración de la ciudad, un primer acercamiento con una realidad que probablemente a la que no se habían enfrentado. O de decir, es que, ¿por qué está cerrado este fraccionamiento tan grande? ¿Por qué no puedo entrar yo? Entonces, eso les va a permitir hacerse preguntas para el futuro de cómo está planificada la ciudad, de por qué no puedo avanzar por ahí. Entonces, son unas primeras preguntas que probablemente en el futuro les van a permitir hacer unas preguntas más importantes. Eso, como comentaba también Juan Carlos, la recuperación del espacio público incluido. Partes negativas del Pokémon Go. ¿Qué sucede cuando una persona descarga el Pokémon Go y entonces, pues, si no lee el aviso de privacidad, está prácticamente dando toda la información? Digo, que ya la tienen, ¿no? En Facebook, en Twitter. Ya está. Pero, ¿cuáles son como estas cosas que hay que tener cuidado, que fijarse, o como los puntos a fijarse bien con el Pokémon Go? La parte no tan bonita. ¿O no tiene parte negativa? Todo es perfecto en el Pokémon Go. Me encantaría decir que no, pero tiene, sí, sus partes. Más que propias, no es para echarle culpa a la aplicación, ¿no? O sea, la aplicación Niantic la ha desarrollado con detenimiento, muy bien pensada, muy estratégica. Creo que esta parte de lo negativo, desgraciadamente, el usuario es el que se la ha brindado al propio juego, ¿no? Por ejemplo, el caso, simple y sencillamente, de los automovilistas, ¿no? Que van por la calle con el celular, tratando de atrapar Pokémones ahí. Si antes, con un WhatsApp o con algún mensaje, la gente se distraía ahora. Pues este fenómeno, pues ha ocasionado, afortunadamente en México todavía no he visto casos, pero en otros países ya ha habido algunos, este, vaya, ha habido algunos accidentes, ya ha habido algunos problemas, este, por parte de los usuarios, ¿no? Este, y sobre todo, bueno, aparte de esta parte, vaya, de mal uso, vamos a decirle, del Pokémon Go, las descargas ilegales, ¿no? Desgraciadamente, en estos países, como el nuestro, donde no ha llegado la aplicación de manera oficial, bueno, hasta ahora, los, eh, muchos muchachos recurren, o bueno, el usuario recurre a bajar la APK desde algún sitio apócrifo, y desgraciadamente no sabes que estás descargando, ¿no? O sea, no, no tienes control de qué información está ahí, quizá viene el juego, pero tú no sabes qué truco o qué, o si ese código fue manipulado, ¿no? Por eso, eh, en todos los smartphones viene la opción de descarga segura desde la tienda, ¿no? Este, creo que esto debería ser algo que deberíamos tomar en cuenta, que, ok, vamos a descargar una aplicación que nos va a hacer divertirnos, que nos va a hacer, este, pues, pasar un gran rato, pero también estar conscientes de los problemas que nosotros nos podemos enfrentar, asumiendo esa responsabilidad, ¿no? Porque finalmente la opción la tengo que desactivar para poder bajar el APK desde cualquier página. Pasar un buen rato, ¿cuánto es pasar un buen rato relacionado con la adicción, doctora? Bueno, justamente el otro día estaba leyendo una nota respecto a ese tiempo y leía que una persona prácticamente terminaba el juego en dos semanas, ¿no? O sea, dedicándole 50 horas a la semana y donde decimos, es un adulto donde, ¿qué debería estar haciendo? Estudiando, trabajando, conviviendo con la familia, conviviendo con otras personas, porque realmente tendríamos que evaluar hasta dónde se da esa interacción. No dudo de que se establezcan unas redes sociales fuera de la tecnología, una red de apoyo, una red de convivencia, pero con el objetivo de qué, cuánto va a permanecer esa convivencia, ¿no? Como para decir, realmente estás socializando a la persona y no solamente es como hago lo que me conviene mientras me conviene en la aplicación, ¿no? Entonces habría que valorar ese punto. Dedicar 50 horas a la semana en ese caso es... Es una locura. Es ni siquiera a lo mejor al trabajo. ¿A qué lo dedicas? Al trabajo, muchos lo pueden, nos lo podemos dedicar al trabajo. Oye, pues sí, 8 horas diarias se supone que sea el trabajo por 5 días de la semana, son 40. Estamos hablando de un promedio de arriba de 7 horas diarias y a qué horas duerme, a qué horas al baño, donde come, ¿sí? Entonces que son como esta... Eso me refería también con la adicción, ¿no? ¿Cuántas veces a los niños y me parece que no es una aplicación para niños, tiene que ver más con los jóvenes y con los adultos que deberían de estar en esa edad productiva y que, pues sí, a muchos los vamos a... o van a salir de estar de ninis, pero ¿hacer qué? Ok. Con esto nos quedamos y de regreso del corte vamos con más del lado oscuro del Pokémon GO. 305307, comuníquese con nosotros. Estamos hablando del Pokémon GO. ¿Cuáles son las partes positivas y las partes negativas que todo ciudadano que quiera descargar esta aplicación, quiera o este juego, quiera o necesite saber? Hoy nos acompañan académicos de diferentes universidades. Estamos en Estación Central. Regresamos. Y expresiones. Estación Central. Regresamos. 5 de la tarde con 24 minutos. Regresamos a Estación Central. Estamos hablando del Pokémon GO y hoy nos acompañan académicos de diferentes universidades. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Usted qué es lo que ha escuchado sobre el Pokémon GO? Tanto las cosas positivas como el lado oscuro de este juego que, dicho sea de paso, aún no llega oficialmente a México. Sin embargo, pues hay estadísticas que dicen que ya más de 3 millones de mexicanos ya están jugando a lo largo y ancho de México el Pokémon GO. ¿Cuáles son las implicaciones sociales, de seguridad, culturales también, de tecnología, de educación, de legalidad, de seguridad? Bueno, pues de esto y más estamos hablando hoy en Estación Central. Hoy nos acompaña la doctora Laura Oliveros Chávez por parte de la Universidad de Guadalajara. También está con nosotros el maestro Alejandro Rivera Miramontes de la Univa. Nos acompaña también en esta mesa el maestro Juan Carlos Villalobos Revelo del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Y también está con nosotros esta tarde el doctor Miguel Alcaraz Rivera de la Universidad Panamericana. Esperamos su comunicación. Pokémon GO, ¿qué opina usted? ¿Es para jóvenes nada más? ¿Es algo para perder el tiempo? ¿O le interesa, le llama la atención, le da curiosidad saber más acerca de este juego, el Pokémon GO? 30, 30, 53, 0, 7. ¿Qué hay del lado oscuro del... Y no porque volteé a este lado. El lado oscuro con Juan Carlos Revelo y con Miguel. Sino hablando, por ejemplo, de la propiedad privada, de la privacidad, de la seguridad. ¿O qué podemos abonar cosas que hay que tener cuidado por parte de quienes quieran jugar el Pokémon GO y quienes estén alrededor también de estas personas que dedican siete horas o menos o más a jugarlo? ¿Miguel? Pues yo veo dos cosas malas. Igual coincido con lo que estaban comentando de que es un juego, pero es un juego que no tiene ni principio ni final. Por lo tanto, no se puede saber cuándo terminaste. No puedes decir, ah, es que voy a jugar una partida y voy a terminar. Eso significa que te vas a gastar más tiempo del que estás pensando si no lo cuidas. Entonces hay que tener disciplina para jugarlo. Y ojo con los papás que quieran que sus hijos jueguen porque hay que decirles, pues, jueguen media hora o jueguen una hora. Entonces no está mal que se vayan al parque a jugar media hora, pero lo que está mal es que se vayan a cinco horas a estar de vagos y que no regresen hasta en la noche. Y la otra parte también, pues, es que como es un juego que combina la realidad con una capa de fantasía, pues entonces vamos a tener que, vamos a convivir con personas que no están jugando. Y eso significa que va a haber un choque en lugares que son, pues, para algunas personas que son de lugares de guardar, por ejemplo, los templos o museos que son muy serios. ¿Se pueden encontrar pokémons o personajes del pokémon? Lo desconozco. Dentro de iglesias o de casas o del jardín de mi casa y ya metieron un mono. Hablando de esa propiedad privada. Y entonces ahí, pues, uno tiene que estar, pues, tiene que tener en cuenta, bueno, que hay personas que están jugando y que hay personas que no están jugando, ¿sí? Entonces, pues, no todo es jugar en la vida, ¿verdad? Entonces, pues, ahí los jugadores, pues, sí, una de las condiciones del servicio, pues, es que se vea eso, que estés al pendiente de lo que hay alrededor y que veas, pues, si es conveniente que es un lugar para jugar o no. Entonces, eso también podría ser un inconveniente si no se tiene la disciplina adecuada para saber cuándo es tiempo de jugar y cuándo no. ¿La tienen las personas que juegan este tipo de videojuegos para empezar a leer las condiciones, como tú comentas? Yo creo. ¿Es reservo mi opinión? Lo que pasa es que, a ver, estamos hablando de Pokémon Go como si fuera la primera aplicación que tiene términos de privacidad. Y no es cierto. Bueno, a ver, desde que instalamos nuestra cuenta de Facebook, estamos entregando nuestra información. ¿Y leíste los términos de privacidad? Claro que no, porque es larguísimo. Claro que sí. Y yo dije, bueno, tú sí, porque eres académico. No, no, no. Leí los de Twitter como tres párrafos, ¿no? Entonces, voy a decir, no, la verdad es que uno tiene que, lo que dice Miguel es muy importante. A ver, uno tiene que estar muy consciente de que, bueno, no es necesario jugar todo el tiempo si es un juego que no tiene final. Pero así son los juegos regularmente, ¿no? Si jugamos póker, va a haber un momento en que se terminan las partidas, pero a lo mejor nosotros queremos jugar mil partidas de póker, ¿no? Y nos volvemos adictos a eso también. Ahí está. Pero sí, a ver, cuando nosotros abrimos una cuenta de Facebook, una cuenta de Twitter, un correo electrónico, un disco duro en la nube, bueno, un disco duro en la nube, perdón, un disco en la nube, pues estamos entregando información que es valiosa. Y, bueno, la empresa que vive de nuestra información, pues es Google. Y Google era propietaria de Niantic. ¿Niantic se llama? Creo que fue un startup de... Sí, bueno, este laboratorio que desarrolló Pokémon Go antes era parte de Google, ¿no? Y ellos viven de vender la información precisamente a los negocios. Ahora, volviendo a lo que comentaba Alex, de descargar versiones que no están dentro de las tiendas oficiales. Sí, ahí puede haber un poquito de malware, que le dicen, y entonces puede haber suplantación de identidad. Pero esto no sucede nada más con el Pokémon Go. Esto sucede con cualquier aplicación que nosotros bajemos. Si nos están oyendo en casa y alguien está suscrito a Cuevana 2, seguramente ya tienen un montón de bichos en su computadora por estar viendo películas pirata, ¿no? Pero sí, es disciplina. Como decía Miguel, es disciplina como usuario. Es un poco de educación en términos de tecnología y de medios digitales para que no nos metamos en problemas. Al final de cuentas, no es que Google esté tomando nuestra información para hacernos un malo o suplantar nuestra identidad. Básicamente, Google lo que quiere es vender nuestros hábitos de consumo, pues. Y esto es algo que se puede hacer a través de Pokémon Go también, así como se puede hacer a través de Waze, que es la aplicación esta para conducir en la ciudad, y muchas otras, ¿no? Entonces, sí, disciplina como usuario es estar muy conscientes, que no es para todo el tiempo, que estamos entregando información voluntariamente, y que esa información sirve para vendernos más cosas en determinado momento. Y sobre las cuestiones de seguridad, hay sugerencias básicas. Es, si buscas un Pokémon en un panteón, pues que no sea cerca de unos dolientes, pues. Si hay un Pokémon en frente de una casa, cuida que el dueño de la casa no se asuste porque estás tomando fotografías de su casa. No, no se va a asustar aquí en México que estés tomando. Pues es que esa es la implicación, ¿no? Sí. Cuando recorres la ciudad, pues ten cuidado por dónde andas, pues, porque te puedes perder, o hay barrios bravos en todas las ciudades, no voy a decir cuáles aquí en Guadalajara, pues, pero siempre existe el riesgo de ir a uno. A lo mejor sí, para tener cuidado. Lo que pasa es que no, pues va a ser, imagínate, según yo vivo en un barrio bravo, pero no voy a decir cuáles. Entonces, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, para cazar un huevo en Pokémon Go se deben caminar de dos a cinco kilómetros. Entonces, bueno, pues uno puede deshidratarse, uno puede agotarse, qué sé yo, hay muchas cosas, ¿no? Entonces. Fíjate que ahora que hablabas precisamente de quién sale ganando con el Pokémon Go, hay negocios que han sabido cuantificar el éxito de este juego del Pokémon Go, buscando maneras de atraer a más clientes y de impulsar también su negocio. Y, bueno, la nota que tenemos aquí dice, serán los negocios que sepan sacar ventaja de esta aplicación, hablando en términos mercadológicos, para atraer más clientes a sus tiendas. Es decir, no solamente con la información de los hábitos de consumo o con la rutina que siga, o sea, el día a día que siga la persona que está jugando Pokémon Go, sino también negocios que sabrán sacarle jugo. ¿Ya se está llevando esto a cabo en otros lugares del mundo? No sé. ¿Tú qué has oído eso? Yo, en ese sentido, de hecho, no he escuchado de otros lugares del mundo, he escuchado de la propia Guadalajara como tal. Hay un centro comercial muy popular que por medio de sus redes sociales promociona que tienen cuatro o cinco poqueparadas en cada glorieta y que tienen gimnasios, ¿no? Y quienes le están sacando ahorita ventaja, bueno, aparte de estas cadenas que conocemos de comida rápida y todo esto, son los llamados pymes, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas, los pequeños negocios, por ejemplo. Me meto a Facebook y está un anuncio de la taquería de Don Jorge, ¿no? Vamos a ponerle un nombre. Y dice, ven y atrapa a un Gengar y llévate una orden de cinco tacos gratis, ¿no? O tal Pokémon raro, atrápalo y tráelo y te regalo, no sé, un agua grande. Entonces, este tipo de promociones, tal cual la están sabiendo aprovechar estos pequeños comerciantes, estos pequeños negocios, porque realmente, pues, es explotar el potencial para el que fue creado esta aplicación, ¿no? Dar a conocer puntos que el usuario regularmente omite o que no son tan populares. Entonces, ellos aprovechan esta viabilidad que da la aplicación y, pues, la utilizan como publicidad, ¿no? Y al final de cuentas, pues, yo incremento el consumo en mi negocio, incremento mi número de clientes y, obviamente, pues, empiezo a dar a conocer el lugar, este, mi negocio, ¿no? Mi restaurante, por ejemplo, es lo que yo he llegado a ver aquí en Guadalajara. Pues es que ya es mucho, porque la aplicación todavía no llega de manera oficial y ya se está dando todo este movimiento. Ya me imagino, bueno, no me quiero imaginar cuando llegue de manera oficial, pues, ¿qué va a pasar? Todos los negocios. Se van a subir de esta hora. ¿Es generacional esto del Pokémon GO? Porque, como comentan, no es la primera vez que aparece un juego de realidad aumentada. Ayer los representantes de partidos políticos hablaban, no recuerdo el nombre, pero decían, pues, es que eran monos, que nadie los conocía, que no se han empateado contigo. En cambio, los monos del Pokémon, pues, ya toda una generación hace 20 años los conoció y es como el resurgir. ¿Es una cuestión, como comento, generacionales para chicos o también adultos les llaman la atención o más bien los adultos, pues, son reacios a este tipo de cosas que solamente se lo dejan a los jóvenes? Pues, Miguel. Obviamente, este juego está muy enfocado porque, bueno, para empezar, para jugar tienes que tener un celular de buena calidad, que tenga internet, y un plan de datos, porque si no, no puedes jugar. Claro. Entonces, o es para personas que están trabajando y tienen dinero para gastar, o para, pues, muchachos que tienen quien se los pague. Sí, entonces, eso, eso, pues, lo manda directamente, hace 20 años, los que eran jóvenes, pues, son los que son ahorita los millennials, justo cuando salió. Y, bueno, la generación que le sigue, que sería la generación Z, que es la del 95 en adelante, son los que sus papás les pagan el juego. Sí, y los millennials son los que ahorita tienen dinero para gastar en eso. Sí, porque el juego es gratis, pero venden ítems dentro del juego. Gratis, entre comillas, ajá. Sí, y puedes gastarte todo el dinero que quieras. Y eso sin contar, no, además. Sí, o sea, eso sin contar el plan de datos, porque puedes comprar ítems dentro del juego. Sí, entonces, pues, yo creo que sí es muy específico para quién está. Está para nosotros los jóvenes y para... Nosotros los jóvenes, bien, bien dicho. Y también para, pues, para los muchachos de 18 años o 17, por ahí, que están entrando a la universidad. Yo creo que son dos grupos. Ok. ¿Le parece algo delicado esta situación? Porque igual que el Facebook era para mayores de 18 años, después redujeron la edad. O sea, tenemos niños de 5 o 6 años con su cuenta de Facebook. Y esta aplicación, yo, bueno, yo en la terapia me he encontrado a los papás que le dejan el celular a los niños. Y cuando menos se dan cuenta, ay, tenía el plan de datos prendido, ¿no? Entonces, y es un riesgo para los niños porque voy a ir a buscar. Ni siquiera se pueden fijar en las calles, ni siquiera... Y una cuestión de seguridad, ir con el teléfono afuera cuando ya ahorita nos dicen, no mandes ni mensajes, ni hables por teléfono en la calle, ir con un teléfono de este tipo caminando y sin estar al pendiente de lo que ocurre en el entorno, aunque ese sea el objetivo, habría que evaluar si realmente se cumple eso de ver qué hay alrededor o con quién es bien vengo, ¿no? Porque se puede dar esa cuestión de inseguridad y de asaltos también. Claro, porque la realidad aumentada ahí está, pero nuestra realidad, realidad, pues es esta, que no puedes ir hablando por teléfono en la calle porque pasa una moto y te lo roban, ¿no? O te avientan, ¿no? ¿Sí? Sí, más que nada yo concuerdo en este punto todavía con el maestro Juan Carlos. Creo que esto ya es más responsabilidad del usuario, ¿no? Como hay infinidades de aplicaciones, por ejemplo, o infinidades de cosas o situaciones que nos podemos enfrentar en la vida real, ahora sí. Creo que ya es, pues, conciencia de que los papás, tal cual, pues, si van a prestar el teléfono al niño para que juegue Pokémon Go, pues, estén al cuidado de a dónde van, ¿no? O qué están haciendo o que haya alguien responsable que esté con ellos, ¿no? Creo que esto ya es más parte de nosotros como usuarios, este, tener la responsabilidad, ¿no?, de la aplicación, porque luego somos muy buenos para dar alarmas, ¿no? O sea, de repente mencionaba también el maestro Miguel que hay iglesias, este, en donde puedes capturar Pokémon. No, las iglesias son Pokestops. ¡Ah! Las iglesias son Poképaradas. Lo sé porque en nuestra casa de estudios tenemos una capilla y es un Pokestop. ¿Y es para que vayan y se quedan en misa los jóvenes? Digo, porque si es también para atraer y recuperar el espacio. Bueno, la religión, las religiones están ahí atrayendo peligresía. Son Pokestops, no sé, a lo mejor jóvenes que nunca acercan a la iglesia, pero son estos puntos que te otorgan ítems, que te otorgan bondades, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, sabemos que me viene esto a la mente porque hace muchos años cuando estaba en boga la serie como tal, se decían montones de cosas, ¿no? Sobre todo en la parte religiosa de estas criaturas. Y hoy en día, ya hay inclusive pastores y sacerdotes en los Estados Unidos, aquí en México, no lo he visto, pero en Estados Unidos, ¿qué ponen? Tenemos Pokestop, acude a tu iglesia. Claro, pues. Y lo usan. Mercadológicamente hablando. Mercadotecnia religiosa, ¿no? No, y otra vez recuperación del espacio, a ver, yo nada más quiero hacer una acotación. Posiblemente Pokémon Go sea una cuestión generacional, sí, está muy bien, pero hay que ir más allá. Lo que no es una cuestión generacional exclusivamente es esta tecnología de realidad aumentada, ¿no? Por eso yo decía que es una cuestión disruptiva. Pokémon Go nos está, es como el principio de lo que van a ser las tendencias en tecnología en los próximos años. No sé si la realidad aumentada vaya a sobrevivir, pero lo que sí me queda muy claro es que cada vez más hay dispositivos en los que podemos disfrutar realidad aumentada para comprar ropa o realidad aumentada para viajar. Aquí en México, durante el bicentenario y centenario de Revolución de la Independencia, pues, ¿no? Tenemos paradas con códigos QR, donde podíamos rescatar información de lugares históricos, ¿no? Entonces, esto ya era realidad aumentada, ya lo hemos hecho, vamos, ¿no? Y las posibilidades son infinitas, como aquí, como en el caso de las iglesias, que puede ser, oye, pues, si yo quiero recuperar feligreses jóvenes, pues, me pongo a jugar con los chicos y entiendo qué es lo que les está sucediendo, ¿no? Pero imaginemos las posibilidades en cuanto a la facilidad que vamos a tener para recorrer una ciudad, para conocer nuevos lugares, para hacer comercio con otras personas. Esto ya va más allá de Pokémon GOI, va más allá de lo generacional, ¿no? Todos necesitamos bienes y servicios y la tecnología debemos usarla para nuestro beneficio, más allá de enviciarnos con ella, ¿no? Entonces, sí, concuerdo con Alex, o sea, no hacer alarma, sino volvernos responsables de nuestro uso de la tecnología y obtener todos los beneficios posibles. Yo creo que la realidad aumentada se va a convertir en algo fenomenal. Yo hago un ejercicio con mis alumnos cada inicio de semestre que se llama Dispositivos Salvajes. Y entonces nos ponemos a imaginar los dispositivos que vamos a estar usando dentro de cinco años. De regreso al corte nos platica. Ah, claro que sí. Hacia dónde va y las universidades, pues ahora sí que la responsabilidad o la comunicación que se tiene hablando del Pokémon GOI, que si son Pokémones paradas o cómo se llaman. Ok. Si regresamos después del corte, estamos hablando del Pokémon GOI. Estamos con nuestros invitados, que son académicos de diferentes universidades. Comuníquese con nosotros, 3030-5307. ¿Cuál es su opinión, su punto de vista sobre este juego de Pokémon GOI? ¿Qué es lo que usted ha escuchado? Esperamos su comunicación. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Cinco de la tarde con cuarenta y cuatro minutos. Regresamos a Estación Central hablando de este juego Pokémon GOI, que prácticamente puedo decir que está en boca de todos. No siempre para hablar bien de este juego, sino para tener un equilibrio y conocerlo mejor. Hablamos de una realidad aumentada, que ya nuestros invitados han dicho no es la primera vez. Digo, a lo mejor el primer contacto que tuvimos los ciudadanos, en términos generales, con la realidad aumentada, fueron los códigos QR, ¿no, Juan Carlos? Pero, ¿hacia dónde tendría que ir la realidad aumentada como una punta de lanza hacia una tecnología que ayude a generar mejores ciudadanos, mejores ciudades, que ayude en términos de medicina, que ayude en términos educativos? Es decir, este juego es apenas la punta del iceberg de todas las cosas positivas que puede traer, obviamente pensando en la tecnología para fines positivos, aunque siempre va a haber Miguel, Juan Carlos, Laura y Alejandro, quien quiera dar la vuelta, y no precisamente para un bien común, sino al contrario, para un bien particular y que probablemente perjudique al resto de la sociedad, ¿no? Pero bueno, apostándole por lo positivo, nos comentaba Juan Carlos Villalobos lo que están haciendo, bueno, tú en concreto, en el TEC de Monterrey, con tus alumnos, este tipo de ejercicios con la tecnología, a ver, platícanos. Es pensar en los dispositivos que vamos a tener dentro de cinco años, ¿no? Y quiero retomar algo que dijo Miguel al principio, el programa habló del Internet de las cosas, ¿no? Entonces, la realidad aumentada nos permitiría hacer, por ejemplo, un mapeo de las condiciones de la ciudad. Imaginemos que el Waze no estuviera nada más en la pantalla de nuestro teléfono, sino que la realidad aumentada la pudiéramos poner en el parabrisas del automóvil. Ajá. Para tampoco ir tan distraídos al momento de manejar, pero que nuestro estilo de manejo fuera haciendo mapas y fuera enviando reportes a las autoridades y a los servicios municipales, de dónde están los baches, de dónde se descompusieron los semáforos, de cuáles son los conflictos viales más comunes. ¿A reportes? Sí, pero no tendríamos que reportarlo nosotros por teléfono, sino que básicamente a partir del Internet de las cosas, nuestro automóvil comunicándose con otros dispositivos en las centrales de servicio, podrían hacer un diagnóstico de las condiciones en que se encuentra nuestra ciudad. Y ese es uno de los ejemplos que se me ocurre que podemos trabajar a partir de la realidad aumentada, a partir del Internet de las cosas, ¿no? Es mejorar el espacio. Que para eso también necesitaríamos del otro lado de las autoridades, personas capacitadas, interesadas en la tecnología y resolver estos problemas a través de la tecnología, no solamente, porque ayer decían, pues sí, puede haber aplicaciones populistas, algo así le llamaban. Bueno, pero ¿populista desde el punto de vista de Obama o del otro señor? Es que en español, en español, desde el punto de vista... Ayer vinieron partidos políticos, por eso están... Ahí está el programa, por si quieren checar. Sí, no, porque se puede quedar ahí, pero necesitamos del lado de la autoridad y del lado de los legisladores, pues que estén al pendiente, al contacto de este tipo de tecnologías para poderlas aplicar también desde el otro lado, ¿no, Miguel? Sí, es horrible tener que ir a una oficina de gobierno y que te tengan que sellar en un banco con un sello tu recibo que tienen que imprimir ellos y llevar, porque no entienden que un recibo digital es igual de real que un recibo de papel. Mira qué bueno. Y eso es lo mismo que en este caso. Un Pokémon es real en el sentido de que existe de cierta manera. Sí, hay muchas personas que pueden experimentar lo mismo. Si un recibo electrónico, igual, está firmado, tiene un certificado, es completamente... Bueno, no es completamente imposible, pero es muy difícil de reproducir. Pero no te lo aceptan. ¿Por qué? Porque son gente que tiene una mentalidad de que si no lo puedo tocar, si no lo puedo oler, no existe. Sí. Y entonces, pues ahí es donde vamos a ver que nuestros sentidos a lo mejor se van a ampliar y vamos a tener que un celular nos va a servir para experimentar la realidad de otra manera. O otro aparato, unos lentes que nos van a servir para experimentar la realidad de otra manera también. Para ver información. Estaba viendo yo un video de un mecánico en el futuro que va a acercarse con sus lentes de realidad aumentada y va a ver un aparato que no está funcionando y entonces viene, se iluminan las partes que están rotas y le dice, es que muévele aquí la tuerca y ya se va a arreglar. Sí, entonces, él ya con su expertise que tiene y ayudado de eso, pues puede hacer un trabajo mucho mejor. Sí, y es algo que no existe, no lo pueden ver las demás, pero pues realmente es una parte de información. Existe tanto como existe Google o como existen nuestros datos en la nube. Sí, y eso pues es parte de lo que Pokémon Go está tratando de hacer, ¿no? Hacer una capa de realidad encima de la realidad para aumentar nuestras sensaciones. Sí. No hay duda de que vamos a tener que aprender a vivir con esto y no solamente nosotros. A lo mejor hace, y no a lo mejor, hace 15 años el traer un celular era algo inédito. Hace 20 años, ¿no? No ibas a ver a un adolescente con un celular y eran los ejecutivos, los empresarios. Y ahora ya, ya, ahora sí que el que no sabe mandar un mensaje de texto hasta a los abuelitos, el que no sabe hacer una llamada por teléfono celular, ya dicen, ¿qué le pasa? ¿No? Ya está incomunicado. Va a llegar el momento en el que nosotros tenemos que convivir con esa realidad, pero ahora sí que disciplinados, como lo comentan. Y la parte también del descanso, ¿no? Es muy importante porque nuestro cerebro es la parte donde se recupera. Y cuando nosotros estamos en una, si tenemos un día muy ajetreado, prácticamente, y no me dejarán mentir, a veces lo soñamos lo que estuvimos viviendo, ¿no? Entonces, una persona que está en esta constante actividad también va a tener, tenemos que cuidar esos tiempos de descanso, de relajación. Cada que llegaba un videojuego anteriormente, eran satanizados, ¿no? Es que están ahí conectados, es que son violentos, es que no generan nada. ¿Creen que suceda lo mismo con el Pokémon Go? Es decir, porque tenemos que hablar de esto, la sociedad está dividida. Hay quien dice, ay, qué padre, qué bueno, qué bonito, ya que llegué a México, no sé qué. Y hay quien dice, a ver, no, no, están perdiendo el tiempo, ¿cómo es posible que estén hablando de esto? Hay cosas que son más importantes. ¿Cuál creen que sea como la curva que va a tener cuando llegue aquí a México el Pokémon Go? Indiscutiblemente, y esto yo no lo pongo aquí sobre la mesa sin evidencia, porque ha venido ocurriendo con otras aplicaciones. Toda esta parte de los videojuegos satanizados o de las aplicaciones condenadas, han venido, viene por parte de generaciones anteriores, que de cierta manera no hacen mucho click al principio. Desafortunadamente, pues, la tendencia es para arriba. Entonces, la curva será que tal vez, no sé, nuestros papás no jueguen Pokémon Go, pero se formen como usuarios de este tipo de tecnologías, porque es algo que va a ser inevitable. Es algo que no puedo decirlo en un futuro porque ya está aquí, ya llegó y ya se quedó. Entonces, es este tipo de tecnología en el que, en cosas tan sencillas, hasta como para pedir una pizza, ya lo puedo hacer desde mi celular, y con la realidad aumentada me pueden mandar el menú y yo seleccionar cómo la quiero, con qué ingredientes. O sea, es algo que ya, ya está aquí. Entonces, definitivamente, yo siento que la tendencia es a que todos nos adaptemos como usuarios, ¿no? Claro, con la responsabilidad que mencionamos, pero no podemos frenar este tipo de progreso, porque además es un progreso, perdón, digital. Son medios electrónicos, no son impresos. Hasta, ecológicamente hablando, pues, son mucho más eficientes. Pregúntale a la pila del celular. Exacto. Sí, quién sabe. Que es otra también de las cosas que, pues, que se chupa muchísima pila, ¿no? Este, pues, y luego esas... De veras. ¿Eh? De verdad sí era. De verdad. Quién sabe. A corto plazo, sí. ¿Motivará el Pokémon Go esta tecnología de realidad aumentada a que jóvenes generen nuevas tecnologías o en qué punto se queda en solamente ser un juego, tal cual? O a que sí se generen efectivamente, o que se aproveche de esta tecnología para generar cosas que sean para el bien común. Bueno, a ver, yo... ¿Qué motiva esto? No creo que se quede nada más en el desarrollo de tecnología. Lo que pasa es que lo que ha ocurrido con los videojuegos y con las películas y con los cómics y con los libros es que de ahí han surgido grandes ideas y grandes posibilidades para la narrativa, pues. Por ejemplo, el New York Times ya tiene un año ofreciendo historias a través de lentes de realidad virtual. Es una nueva forma de narrar la realidad. Y, bueno, es un producto sumamente bonito que no tiene que ver necesariamente con el desarrollo de nueva tecnología. La tecnología, pues, son los lentes de realidad virtual. Pero el centro de esta tendencia o el centro de este avance es la historia. Que alguien puede experimentar un lago o que alguien puede experimentar caminar por una ciudad europea si no tiene dinero para viajar. Bueno, ese es el producto. Lo que podemos hacer para tener un rato de ocio y descansar, como lo estaba diciendo Laura. Deja de contarte una historia de ahí de la Universidad Panamericana. Estaban haciendo una investigación con unos niños que tienen que hacer esfuerzo cuando tienen problemas para mover sus piernas. Y estaba haciendo ahí unos investigadores de aquí, compañeros míos, de ver cuánto tiempo hacían esfuerzo los niños porque están encima de la caminadora y tienen que estar una hora. Y los niños hacen esfuerzo cinco minutos y pierden la atención completamente. Y ya dicen, pero es que ya siguen caminando en la caminadora, pero pues nada más por inercia. Ya no están haciendo esfuerzo. ¿Para qué? Ya no les sirve. Bueno, hicieron una prueba y les pusieron unos lentes de realidad virtual. Es un poquito diferente a la realidad aumentada. En donde tenían que estar brincando en la luna y dando pasos y agarrando unas bolas de energía. Bueno, pues después de la hora los niños seguían dándole a la caminadora. Y podían estar ahí una hora y media y seguían. Entonces, pues de cinco minutos a una hora. Fue un cambio drástico, tremendo. Y es una manera de hacer que, también de acercar algo de la medicina, aplicarlo a también ayudar a los niños con esto de la realidad virtual. Claro, eso está padrísimo. Y no solamente eso, ya tuvimos el año pasado aquí en Guadalajara la realidad virtual aplicada a la educación. Entonces, donde precisamente a través de esa realidad virtual, no una realidad aumentada, pero sí está aplicado a la educación desde el preescolar. Entonces, insisto, es algo con lo que vamos a tener que convivir, con lo que vamos a tener que relacionarnos y aprender también, porque habrá quienes digan, no, es que a mí eso no se me da, pues a ver, ¿cómo le haces? Porque tendrá que ser. Sí. Alejandro. Pues volviendo un poquito a la pregunta de si esto va a pil... Vamos a decirle un par de aguas en cuanto al desarrollo de nuevas aplicaciones. Pues indiscutiblemente tenemos una generación de gente muy curiosa. Tenemos alumnos en todas las universidades, chavos que les encanta... Ok, son usuarios, pero les gusta ir más allá. Entonces, definitivamente, guiados por esta curiosidad y obviamente con asesoría, las personas que tienen el conocimiento, díjole, ellos son capaces de incrementar el potencial de lo que se ha venido desarrollando hasta ahorita y siempre complementarlo con algo más, agregarle algo más. Ok. Pues nos restan cuatro minutos para concluir este programa. Los invito a una breve conclusión para cada uno de nuestros invitados. Iniciamos con Laura. Decías al principio, Pokémon Go adictivo. Brevemente, una conclusión, por favor, Laura. Pues tenemos que tener mucho cuidado, no con la aplicación, sino con el uso de las tecnologías. Tenemos que desarrollar, como mencionaban, un potencial que es desarrollar esa creatividad en la medida en que con la aplicación de Pokémon Go puedan ir visitando y lugares que puedan ir integrándose con esa realidad aumentada, pues también va a generar nuevas ideas, ¿no? En los alumnos, en los estudiantes, en las personas cotidianas y que sea de productividad, ¿no? Todo con disciplina. Ahí está. Muchas gracias, Laura. Alejandro, decías fenómeno para definir Pokémon Go brevemente. Este, bueno, nosotros como formadores de artistas, de creativos, este, la palabra fenómeno creo que viene, va muy bien. A todos nos encantaría que nuestro producto fuera así de exitoso, ¿no? Que tuviéramos este impacto sobre la sociedad y obviamente, pues, tener las acciones que tuvo y que no con Pokémon Go. Entonces, este, entonces, pues la invitación es más que nada a que aquellos jóvenes que les encanta esta aplicación no solo se queden ahí, ¿no? sino que vayan un poquito más allá y que se vuelvan creativos. O sea, así como existe un Pokémon Company y un Niantic, ellos también apunten por ver este modelo y ver qué jugo le pueden sacar. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Juan Carlos Villalobos, decías al principio, disruptivo para decir Pokémon Go en una palabra. ¿Cómo concluís brevemente? Bueno, más que hablar de lo disruptivo, insistir en que la tecnología no es mala ni buena en sí, sino que la tecnología está al servicio de las personas y entonces las personas tienen que prepararse para encontrar las oportunidades que esta tecnología puede proporcionar para mejorar la vida y para mejorar pues la convivencia, ¿no? Entonces, yo creo, yo me quedo con esa idea, ¿no? Hay que educarnos en lo digital y en lo tecnológico. Está la invitación. Muchas gracias, Juan Carlos. Miguel Alcaraz, definía ser principio realidad aumentada para decir Pokémon Go. ¿Cómo concluyes este programa? La tecnología está permeando en nuestra forma de vida y entonces nosotros tenemos que saber cómo aplicarla para hacer las diferentes actividades, tener en cuenta de que hay una parte de realidad y una parte de fantasía y saber que pues es una mezcla y que tenemos que saber separar también a veces la fantasía de la realidad. Perfecto. Muchas gracias por habernos acompañado, Miguel Juan Carlos. Muchas gracias, muchas gracias, Alejandro. Gracias, Laura. Gracias también a usted por habernos sintonizado. Mañana lo esperamos cinco de la tarde aquí en Estación Central a través de Jalisco Radio y de Canal 7. Lo esperamos mañana cinco de la tarde. Continuamos con nuestro tema Pokémon Go y muchas gracias por traernos el personaje, Alejandro. Mañana nos acompañarán jóvenes de diferentes asociaciones. Muchas gracias, hasta mañana. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. La opinión de los expertos